Pero ahora vamos a presentar a un periodista, es un lujo saludarlo, darle la bienvenida a Chiche Almosni. Chiche, buenas noches. Bienvenido. ¿Cómo estás? Un placer. Hola, Santi. ¿Ustedes me reciben bien? Sí, perfecto. Te escuchamos perfecto. Yo no voy a hacer nada original, pero para mí será una noche excepcional. No tengan dudas. Y yo sé que quieren hablar de tenis, pero como arrancaron con una persona que yo amé, pero amé con toda mi alma, que fue y sigue siendo Sandro. Y si me permiten, quiero contar una pequeña anécdota. Ustedes cuando quieran me echan fli. No, no, por supuesto. Abrimos el programa, vamos a contar con mi amigo el Puma de Sandro. Vale la pena. Sí, sí. Primero porque sucedió una etapa en Radio del Plata. Yo estuve 10 años con Biazati, con Nelson Castro, con Fernando Bravo. Estaba Diego Colombres ahí también. Claro, sí, sí, claro. Y hacíamos un programa por la tarde con Gabriel Galar y Julia Boula. Guau, sí. Estábamos hablando una tarde de las manías y viene el productor y dice, che, está Sandro en línea. Sandro cuando escuchaba algo y se identificaba, le gustaba y llamaba por teléfono. Claro. Y pensamos que era un imitador y yo ya había ido de la mano de Nora Lafón, que era de alguna manera la prensa de Sandro, a verlo y nos llevó al camarín. Pero pasó un tiempo y él llama por teléfono porque yo había contado una manía, más que manía, una necesidad que tengo, les va a parecer un poco loco, que cuando me despierto para ir al baño a las 3, 4 de la mañana, me cepillo los dientes. Ah, mirá. Sí, pero porque necesito tener la boca más fresca. Está bien. Y Sandro dijo que él hace exactamente lo mismo, porque toma Martini, porque fuma, porque... Y bueno, nos quedamos charlando y a mí me pareció, yo no lo podía creer porque para mí fue un gran ídolo. Roberto fue realmente, marcó de alguna manera mi infancia como Música en Libertad, como Industria Nacional, bueno, ya la banda, yo veía todos los días el programa de Leonardo y de Maizabé. O sea, vos veías Tiempo de Mel, todos querían bailar, ¿quién no quería bailar como ellos? Pero por supuesto. Vestirse como ellos. Siempre fui un mal bailarín ahorita. Ah, mirá. Y bueno, pasó el tiempo, él hace El Hombre de la Rosa y vamos otra vez al teatro con Llamas de Madariá, que estaba esa noche Suar con Pablito Codevila. Cuando termina, se le hago corto, cuando termina el espectáculo, les da, él habla a la gente, había 3.000 personas en el rey. Me agradeció a Suar, a Pablito, a Llamas, a mi mujer, a Cecilia Laratro, habló muy bien de ella. Y dijo, no sé, ¿qué hace el casado con este loco? Eso en el escenario. Sí. Que se levanta a las 4 de la mañana, a pedir al baño y se lava los dientes. En el medio del show dijo eso, una locura. No, ya había terminado, hizo los agradecimientos. Hermoso. Y después de un tiempo, y con esto termino, me entero que Rita Cortese, que es amiga nuestra, iba a participar Rita. Entonces le digo a Cecilia, mirá, Rita va a estar con Sandro. Eran las 11 y media de la noche, la llamamos, atiende a Rita en el celular, y dice, no saben dónde estoy, estoy en la casa del maestro, estaba en Banfield ensayando. Entonces Cecilia enseguida le dijo, pasámelo. Bueno, habló, yo le arranqué el teléfono. Roberto, ¿cómo estás? Y lo primero que me dice, dice, che, loco, te seguís lavando los dientes a las 4 de la mañana. Le quedó esa anécdota a él. Le quedó y era, bueno, nada, porque escuché el tema, este es mi amigo el Puma. Memoria prodigiosa, un talento, además, muy amigo de sus amigos, muy fiel. La verdad que todos me parece que tenemos algo con él. Un ídolo total. Ídolo total, ídolo total, sí, sí, totalmente. Bueno, perdón por este... No, me encantó, me encantó, un placer. Y hablando un poco de Música en Libertad, vos decías que eras de verlo, fuiste alguna vez, te cruzaste alguna vez con ellos o... No, no, no. No llegaste. Me cruzé alguna vez con Raúl Padovani, bueno, con la Tana, muchas veces, por Fernando Bravo. Con Liliana Caldini. Sí, con... No, Silvana Di Lorenzo. Sí, Ivana Di Lorenzo, perdón. Silvana Di Lorenzo. Con Silvana. Liliana hacía la publicidad de los cigarrillos que impuso el tema Las olas y el viento. Que no es el sucundú, sucundú. Ese era de Donald. También en la década de 70. Sí, sí. Liliana Caldini era una mujer hermosa. Sí, totalmente. Que además promocionó mucho el tema de Donald. Claro. Que el sucundú, sucundú era de Donald. Claro. Yo tengo una duda para compartir con el maestro. Con Chiche, sí. Chiche. Guillermo Vilas, ¿era malplatense? No. Muy bien. Muy bien. Muy bien, maestro. El único que acertó, porque acá yo dije que sí. No, no. Vos también. Yo dije que sí, pero parece... Todo el mundo dice, el malplatense, pero nació en Buenos Aires, en la capital. Se radicó después en Mar del Plata. Y su papá es cribano, y se hicieron socios del Náutico. El padre, el Cholo Vilas, fue presidente del Náutico. Y a los ocho años le dijo a Guillermo, Mirá, hay un señor que te va a enseñar, Felipe Lochicero. Y Guillermo le contestó, pero papá es un señor... Grande. Grande. Es viejo. Es viejo. Se va a morir. Y tenía... No tenía 50 años. Además era peluquero. Y Guillermo le dice, pero ¿cómo me va a enseñar tenis? Si es peluquero. Y le enseñó muchísimo. Mirá. Le enseñó el topping, que es la pelota con efecto, de revés y de derecha también. Se lo enseñó en el Náutico de Mar del Plata. Él estudió y se hizo toda la carrera. Y el padre, siendo escribano, ¿por qué vio un talento en Vilas? ¿Qué vio para a los ocho años incentivarlo? Porque algo vio. Guillermo iba al club a jugar al fútbol, al tenis, y le gustó el tenis. Y ya era... Te dio un obsesivo por el tenis. Porque estando en la escuela de Felipe Lochicero, jugaban dos o tres horas a la mañana, después se quedaban a almorzar, y pasaban cinco o seis horas y el padre iba al salón del club, al restaurante, y le decía, ¿dónde está Guillermo? Pero estaba en el frontón. E iba a hacer el frontón y hacía seis horas que le estaba pegando al frontón. Así fue toda su carrera. Se ha entrenado hasta once horas por día. En la pelota. Qué locura, claro. A la pelotita. No. Además, digo, lo que él marcó para el deporte en Argentina. No sé antes si hubo un fenómeno, un furor tan grande. No. Es la primera vez. Esa es la diferencia con otros grandes. No podemos negar a Zinobili, a Fangio, a Madonna y Messi, ni hablar, a Monzón, a De Vincenzo. Son los grandes. Pero él cambió el deporte. Él cambió la historia del deporte. Eso, claro. Cuando empezó Guillermo, en el 73, que gana primero el abierto de Argentina, frente a Borg. Borg vino a la Argentina, tenía 17 años. Y después gana, al año siguiente, el máster, el torneo de maestros en Melbourne, Anastase, que era número uno del mundo. Claro. De ahí sale aquella famosa frase, pensaba que el césped o el pasto era para las vacas. Ahora creo que es para las vacas y para el tenis, porque después ganan dos veces en Australia, en el 78, en el 79. Pero jugaban en ese momento, en el comienzo de los 70, 300.000 personas y pasó en pocos años a jugar alrededor de 3 millones de personas. Es que era un furor de que todo el mundo tenía una raqueta. Aunque supieras pegarle o no, había nada, la moda, todo influyó. Pero la industria instaló. Exactamente, un negocio millonario, además. Tenía mucho carisma, su amistad con Spinetta. Ellos iban, no sé si se acuerdan, Nora es más chico, más chica que nosotros. Un poquito, un poquito. No, sí. ¿Saben dónde paraba Vila si se encontraba? Cuando estaba en Buenos Aires. ¿Dónde? Había un bariche frente a la cancha de River que se llamaba Ponciano. Sí, Ponciano. 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 Graciela Alfano también paraba ahí. ¿En Ponciano? Sí, Graciela paraba ahí. ¿Dónde estaba? ¿Dónde era? Frente a la cancha de River. Ah, donde. A una cuadra de Cruz 74. Exactamente. Ah, claro. Entonces, bueno, Guillermo... Sí, cambió. Había gente que no tenía pelo. Claro. Y usaba vincha. Eso, la vincha y el pelo largo. Todo el mundo era... Los varones estaban uniformados, ¿o no? ¿Quién no quería tener la vincha y las lanas de...? Todos queríamos ser Vila. Todos. Y después el romance, ¿no? Cuando fue lo de Carolina de Mónaco, ¿se acuerdan? Eso fue un furor. Lo llevó al mundo entero. Él se engancha en el 82, después de ganar el Abierto de Monte Carlo. Él fue que una relación muy corta, porque coincidió con el accidente de Grace Kelly. Claro. Y que muere finalmente la mamá de la princesa. Y después Guillermo con los viajes y, bueno, se cortó. Duró muy poco. Creo que fueron cinco meses. Pero fue, digo, aparición en todos lados. No sé si me equivoco, Chiche, pero él lo presentó en Estados Unidos a Spinetta para que grabe en inglés un tema que él puso la letra. Era dedicado a los chicos, algo así. Y Spinetta grabó en inglés en Estados Unidos. Y el autor era Vila. Sí, escribió un tema para Spinetta y se habían hecho muy amigos. Inclusive Spinetta iba a Nueva York a verlo jugar, porque Guillermo juega y gana. La década del 70 fue extraordinaria. En el 77, Vilas gana Roland Garros, Forrest Hill, que es el abierto de los Estados Unidos. La última vez que se juega en clay, en canchas lentas. Después los americanos pasaron, como no podían ganar en canchas lentas, pasaron al cemento de Flushing, al estadio Luis Armstrong, que hoy es Arturás. Y fue la última vez que ganó un... Bueno, después ganó del Potro en el 2009. Pero Spinetta lo iba a ver. Cuando jugaba en Estados Unidos, era uno de los hinchas que estaban en la platea de Guillermo. Una linda relación, se querían mucho. Además era padrino de Dante, ¿no? De uno de los... Vilas era padrino de Dante, Spinetta. ¿Y cómo se habrán hecho tan amigos? ¿Cómo habrá sido ese encuentro? Porque son dos mundos tan distintos, ¿no? Se admiraban mutuamente. Se admiraban a Spinetta, si bien no era un entendido en el tenis, pero le gustaba la personalidad de Guillermo. Y a Guillermo siempre, siempre le gustó la música. Bueno, hizo música. Ay, ¿se acuerdan con el house? ¿No hizo lo del house en un momento? Fue uno de los primeros y hoy pensá que todo es house. Él hizo un tema, tú eres para mí, lo que siempre soñé. Por eso yo te digo, no soy mujer. Pero la banda se llamaba Doctor Silva. Sí, sí. Chiche, te hago una pregunta. La pelota de tenis, ¿era blanca? Era blanca, sí. ¿Era blanca? ¿No eran verdes las pelotas? No, amarillas. No, no, no. Amarillas tienen un verdecito, pero es amarillo. ¿Saben por qué se cambió el color? ¿Por qué? Por la televisión. ¿Quién dijo? A ver. No, no, yo no sé por qué, por qué. ¿Quién dijo televisión? Yo. Oscar, Oscar. Oscar. Sube, no, no, sube los ocho escalones. Sube los ocho escalones. ¿En serio? Sí, pero Chiche, ¿en qué año? ¿Por la tele? ¿En qué año? ¿En qué año se cambió el color de la pelota? Fines de los 70. Y por la televisión el color. Porque la pelota blanca se perdía. Claro. La pelota se perdía. No se veía. Claro, entonces por eso y hacen un color amarillo. Amarillo verdoso. Acá, a ver si lo escuchás, Chiche. El tema de Vilas. Pero un pionero. Es todo lo que se usa hoy. Tú eres para mí. Tú eres para mí. A ver si acuerdan la gente que está escuchando. Pueden escribirnos, ¿eh? Ahí viene, ¿eh? Exacto. Muy bien. Tú eres para mí lo que siempre soñé. Tú eres para mí lo que llamo mujer. Lo que llamo mujer. Hoy en día es un... Hay que remixarlo este tema. Es un éxito. ¿Vos sabés que cuando se retiró había gente en el Buenos Aires que cantaba? Tú eres para mí lo que siempre soñé. Por eso yo te digo, Guisermo, volvé. Ah, qué hermoso. Qué hermoso. Qué hermoso. Qué hermoso. Fue el más grande. El más grande. ¿Más grande que Racing? ¿Cómo? ¿Más grande que Racing? No, no. Él es muy fan de River. No, pero nosotros no. ¿Vos sos de Racing, Chiche? ¿Sabés con quién tenía muy buena relación? También con Roberto Perfumo. Ah, mirá. Pobrecito. Qué jugador. Y le abrió... ¿Qué tipo extraordinario? Un tipo extraordinario. Y que el Coco Basile también. Yo soy fan de Racing. Perfumo fue el mejor dos de... Del mundo. Del mundo. Sí, puede ser. Yo lo vi a todos. Algunos me lo comparaban con Beckenbauer. Pero Beckenbauer jugaba en otra zona. Roberto era dos. Beckenbauer era seis. Era dos, dos. Claro, tal cual. Ahora, pensaba... No, digo, pensaba que le abrió también camino a todos. A todos. ¿No es cierto? A todos. Lo puso a Argentina en el mundo. ¿Quién le debe más? Todos hijos. Todos hijos de Vilas. Sí. ¿Quién le debe más? Digo, Klerk, no sé, las nuevas generaciones, Sabatini. Sabatini, la nueva generación. Los que fabrican raqueta, los que fabrican pelota, los que fabricaron ropa, los que hicieron canchas de tenis. Todos. Todos. Los que fabrican las redes. Las caquitas. Los encordados. Las canchas. Estaba de moda ir a jugar un partidito de tenis. Sí, sí. Claro. Totalmente. ¿Y hoy cómo está? ¿De salud? ¿Tenés contacto con él? Mal. Mal. No, tengo contacto con la familia. Sí. Hace poco estuve con la mujer, con Fiami, con Randanín, que es la hija mayor. No habla mucho del tema, pero un amigo en común el año pasado los fue a visitar. Yo el año pasado, estando en Madrid, hablé con la hija y también con la mujer también y tenía pensado ir a Monte Carlo a verlo. Y él está en el sanatorio, lo ve solamente en la familia. Claro. Pero está allá, está en Monte Carlo. Está viviendo hace cuatro años, o sea, sí. Claro. Y está internado desde hace dos años y por ahí se enchufa en algún momento. Pues yo le decía a Randanín ahora, este verano, porque estuvieron acá, vinieron algunos trámites. Y le decía, pero mandale salud, ¿le podés mandar salud? Él le entiende. Dice, dice, sí, yo cuando me mandan salud, yo se los doy. Y él a veces reacciona y se da cuenta y te dice algo de esa persona y después se olvida. Claro, claro. Pero es... Es la lástima. ¿Qué enfermedad es concretamente? Un Alzheimer. ¿Es un Alzheimer? Sí, es Alzheimer, sí. Alzheimer, él ya desde el 2016 había tenido signos, ya estaba bien, pero se le notaba que se quedaba pensando y... Sí, para un hombre como él, con esa velocidad física y mental, debe haber sido duro, ser consciente, claro, ser consciente que te está pasando eso, debe haber sido también... Es una enfermedad jodida, la verdad. Sí, lamentablemente no tiene vuelta atrás, digamos. No, no tiene retorno. No tiene retorno, lamentablemente va empeorando. Claro, claro, claro. De esto no se habla, pero bueno, yo creo que se puede hablar respetando, por supuesto, la intimidad de la familia. Sí, por supuesto, su familia siempre estuvo muy a su lado, la verdad que formó una linda familia. Sí, la verdad que sí. El sueño de Guillermo fue siempre que sus hijos jugaran al tenis, que sean campeones. Vamos a ver Guillermito, porque tiene un hijo, el último tiene tres hijas, la mayor juega bien, pero no para campeona, no para arrimar a los primeros puestos del ranking. Y vamos a ver Guillermito, es muy chico todavía. ¿Cuánto tiene Guillermito? Ahora tiene cinco. Ah, chiquito. ¿Chiquito? Seis años. Chiquito. No, qué chiquito. Pero por ahí, Andanín empezó a jugar a los tres años, la tenía en la cancha a los tres años. Claro. Le puso una raqueta. Es más. Como el padre con él, claro. Igual. No, la nena quería jugar con la derecha y él le hacía así en la mano, voy a hacer así para que se vea. Sí, sí. No, con la derecha no, y se la ponía en la izquierda porque quería que jugara con él. Como él, total. Bueno, lindo. Un obsesivo, un obsesivo. Lindo recordarlo, lindo charlar con vos, obviamente. Chiche, contanos qué estás haciendo, cómo te vemos, cómo te seguimos. Estoy en Radio Continental, en la programación, fundamentalmente en el programa de Fernando Bravo, de 13 a 17, por la noche en los programas de deportes, y en Radio con Vos, con Carnota, también entre las 20 y las 21, y después de acuerdo a los torneos, cuando viajo, ahora cada vez menos, ya me cansé un poco. Voy a ir ahora en el mes de agosto al US Open, que es el último torneo de Grand Slam, y ahí sí ya tenés flashes. En la época de Vilas hacíamos con Moro y Salatino alrededor de 20 micros por día. Claro, qué manera de trabajar, sí, una locura. Sí. Una locura. Sí, sí, vivías, no, y además pegado al teléfono. Claro. Porque, o llamabas en la sala de prensa. No tenías hoy que ibas con el celular, tenías que estar en un lugar físico que tuviera teléfono, era un chino en ese momento, comunicarse. Esto era, era blanco y negro. Claro. No, no, tenías que pedir en la sala de prensa la comunicación, y a los 10 minutos decías, la señora Almónica viene a 3, e ibas y salías al aire. Claro. Y como los programas de deportes iban después de las 7 de la tarde, 12 de la noche en París, por ejemplo, tenías que ir al hotel a recibir la llamada. O si ibas a comer a un lugar, dejarle el teléfono al restaurante. Y que te atiendan y que, claro, que te vayan a buscar. Sí, exactamente. Y en ese momento, si era televisado, era vía satélite. Sí. Que también era otro lío. Bueno, la final de Forest Hills, que le gana a Connors 6-0 en el cuarto set, se cortó la transmisión. Ah. Porque había, no sabían que iba a ser muy larga la, entonces, habían alquilado el satélite por, digamos, por 3 horas y duró 4. Y había un programa que se llamaba 300 millones, que rompía todo. Era el musical Libertad de los Estados Unidos. Y, bueno, y se cortó la transmisión. Así la tuvimos que seguir por radio. ¡Guau! Por teléfono hicieron, entonces. Sí, yo no estuve en esa final. Pero la transmitían, sí, por Canal 13 en Buenos Aires. Y por Canal 13 transmitía a Sabatir y Celes y algunos partidos. Casi toda la campaña por Canal 7 igual. Sí. Pero, bueno, la televisión en ese momento había que, era muy difícil, es muy difícil calcular un partido al mejor de 5 sets. Puede durar 3 horas o puede durar 6. Claro. Y si comprás un tiempo de satélite, se te cortaba y chao. Se cortaba y chao. Pero podía durar un montón. Es verdad. Es verdad. Ay, qué lindo recordar esa época. Recordar a Vilas. Qué época hermosa. Gracias. Toda la década de 70, ¿no? Toda, toda. Toda. Del 70 al 90, qué época. Tema favorito de esa época. ¿Te acordás? Ahí decía Sandro, recién escuchábamos el de... Eleno. Eleno, por ejemplo. La chica de la boutique. La chica de la boutique. La chica de la boutique. Sí. Sí. Yo soy muy Beatles. Muy Beatles. A mí los Beatles me rompieron la cabeza y los escucho como si fuera la primera vez, todo el tiempo. Chiche, discúlpame. No sé si sabés la anécdota ahora que tocaste el tema y me viene a la memoria. Justo a mí. Vilas rechazó un disco de los Beatles que le regalaron. No. No sabía. ¿En serio? Sí. ¿Ellos mismos le regalaron? No, 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 no. Ah. Una persona le regala a Guillermo Vilas un disco de los Beatles y a él no le gustaban los Beatles y lo rechazó el regalo. Le dijo gracias, pero no recuerdo el nombre del disco. Quizás si la línea le gustaba a Spinetta, hacía House, no era el estilo Beatles quizás. Bueno, pero es raro. Él es un cable a Vilas, es así, ¿eh? Yo no me enteré, la verdad que no me enteré. Es amigo de los Rollins y cuando los Rollins vinieron a la Argentina, Guillermo estaba muy pegado porque él era el referente aquí, además de Greenback, por supuesto que los traía, pero él paraba en el hotel con ellos e inclusive Guillermo tenía una casa en Long Island, cerca de Nueva York, y ellos iban a comer con él y jugaban al tenis, jugaba Sager con Guillermo, una vez fue Batata. Qué locura. Clarke, no nos olvidemos, fue un jugador excepcional, por supuesto eclipsado por Guillermo. Es que si hubiera nacido en otro momento, me parece, Clarke, justo le andó con una estrella. Claro, ¿no? Sí, lo mismo, sí, 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 sí. La década del 70 a nivel música, a nivel deportivo, fue extraordinaria. Nosotros tuvimos a Monzón, olvidémonos, estamos hablando del deportista, pero de Vincenzo, Reutemann, Reutemann. ¿Llegó a conocerlo a Vila? ¿Llegaron a tener alguna relación Maradona-Vila? Hay fotos de ellos dos. Sí, 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 y con Gabriela, fue muy amigo, ha ido a verla a Roma, cuando él estaba en Nápoles y Gabriela jugaba, Gabriela en Roma jugaba contra una italiana y aparecían los carteles en la tiruna que decían, ¡Bienvenidos a Gabilandia! Ah, sí, 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 se quería mucho Maradona con Gabriela, y a Guillermo también, sí, sí, sí. Sí, sí, exactamente, bueno, qué lindo recordarlo. Chiche, un placer hablar con vos, gracias, porque sabemos que es tarde, pero la verdad que teníamos ganas desde la semana pasada de charlar con vos y que nos cuentes, porque primero, como vos contás las cosas, nadie, y el que ha vivido, si alguien sabe de tenis del mundo, es Chiche Almoni. Ya se puede lavar los dientes tranquilos esta noche. Sí, esta noche lavará los dientes tranquilos. Es buena, es buena. Les digo, por último, yo sentí mucho la muerte de Diego, porque le tenía mucho cariño, hemos vivido también muchas cosas, y sentí tanto la muerte de Diego como la de Sandro. Claro. Dos muertes distintas. Totalmente. Pero grandes amores argentinos. Pero gente que quise mucho y que admiraba realmente. Bueno, gracias. No, un placer. Un placer. Gracias a vos, Chiche. Un placer. Con un aplauso lo despedimos. Sí, ¿a quién? Un beso a Diego también. Acá, Diego Colombre, que han sido compañeros, nuestro productor. A Diego Colombre, que me llama y me deja mensajes, y bueno. Sí, es lo más. Y a Cecilia, por supuesto, le mandamos besos. ¿Dónde la tenés, a Cecilia? Les mando un beso grande a los tres y muchas gracias por este momento. Un beso, gracias, Chiche. Un beso enorme. Chao, Chiche. Muy bien. Ay, qué lindo disfrutar. Y cuánto sabe, ¿no? Impresionante. Bueno, vamos a poner un poquitito de música, tandita, y ya seguimos. Prepárense.